Contamos con una oficina en el Cantón Girón, como todos ustedes conocen, y esta oficina se encarga, entre otras cosas, de emitir cédulas, de emitir certificados, de emitir partidas íntegras, inscripción de nacimiento, inscripción de defunción, entre otros. Trabajamos de 8 a 17 horas, como es de su conocimiento, y conozco que la persona que está encargada del hotel oficina lo hace correctamente. Nosotros tenemos 26 agencias de la Coordinación Zonal 6, una de ellas es del Girón. Solamente las agencias principales, las que son las capitales de provincia, como Azuay, pueden y tienen los equipos necesarios para imprimir las cédulas. Por temas de normativa internacional, no podemos tener impresoras en cada una de las agencias, en cada uno de los cantones, y es por eso que en cada agencia solamente se enrola, es decir, se atiende al funcionario, se toma la foto, se escanea sus huellas digitales, se imprime su firma, pero la cédula llega después de unos cuantos días, hasta que se imprime en Cuenca y pueda ser enviada a cada uno de los cantones. Nosotros seguimos y estamos atravesando una pandemia. Tenemos que ser respetuosos de las disposiciones del COE nacional y de cada COE cantonal. Es por eso que se decidió brindar esta opción de los turnos para evitar que existan contagios, para evitar que la gente se exponga en nuestras agencias, en nuestras oficinas, y es entonces que la ciudadanía debe primero ingresar a la página web, obtener un turno y acudir en la fecha y horas señaladas en ese turno. Ahora, existe hoy una importante demanda de este documento, sin embargo, de eso es importante indicar a usted y por su intermedio a quienes nos escuchan, que existe un decreto ejecutivo, un decreto presidencial, en el que se informa que todas las cédulas que caducaron desde el 16 de marzo del 2020 y que están por caducar hasta el 31 de mayo del 2021, son absolutamente válidas, tanto dentro del sistema público como dentro del sistema privado. Incluso le sirve para el sistema financiero nacional. Es importante indicar también que con su cédula caducada también puede ejercer el derecho del voto en estas elecciones del 7 de febrero. Además, es importante indicar que en febrero saldrán las nuevas cédulas de identidad, que son nuevos documentos de identidad, de mejor tecnología, de mejor calidad, con mejores características. Así que es importante que la ciudadanía conozca esto para que esperemos hasta que esto suceda y puedan ya renovar su cédula con el nuevo documento de identidad que nos permitirá estar a la vanguardia de la tecnología en el mundo. Está muy difícil obtener la cédula en Cuenca y tuve que entrar buscando la posibilidad y me pareció excelente que en dos días pude conseguir el turno. ¿Cómo ha estado el servicio? ¿Si estuvo acorde a lo que usted pensaba, requería? Me parece muy bien, hasta un poquito más al que Cuenca a lo mejor. ¿A pesar que hay una sola persona laborando aquí? Sí, una sola persona. ¿Entonces el trámite usted lo hizo a través del internet? ¿Sacó el turno o cómo fue lo que hizo? Sí, le comento que en la madrugada del día domingo tuve que meterme al internet y sacar el turno y de esa manera puede llegar acá. ¿Allí usted escoge el lugar donde quiere sacar o cómo es? Sí, hay las posibilidades, me parece que hay en Pauta, en Gualaseo y en Girón. Girón me parece un poco más asequible por lo que estaban los turnos más cerca del objetivo que yo tenía. ¿Ahora qué le dijeron ya luego de que pasó todo el procedimiento? ¿Le entregaron unos papeles? ¿Qué ocurrió ahí? Sí, como soy de Cuenca, me parece que la matriz es en San Blas y tengo que retirar la cédula físicamente en San Blas. previo a un documento que tengo que presentar al guardia. ¿Cuándo le entregan la cédula? En este mismo día me dijeron. O sea, usted de aquí va a Cuenca y retira la cédula. Exactamente, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!